Madre e hija fueron arrestadas en el condado de China y estas son acusadas de intento de homicidio en contra del esposo y del padre de las arrestadas. Saludos, mi nombre es David Batres y en este sábado 3 de febrero del 2024 de nuevo le damos la bienvenida en su noticiero Univisión 42. Fin de semana, bienvenidos familia. La oficina del sheriff del condado de Sheeran ha anunciado del arresto de madre e hija. Estas son acusadas de intento de asesinato en contra del esposo y del padre de las arrestadas. Insólito lo que se está viviendo en estos casos criminales que involucra a la familia especialmente en casos de intento de homicidio. Una mujer y su hija del condado de Sheeran están tras las rejas después de supuestamente intentar matar a su esposo. Las autoridades dijeron que recibieron la llamada inicial a 9.11 alrededor de las 7 de la mañana y varios agentes fueron enviados para investigar lo que el denunciante informaba. Cuando llegaron los agentes encontraron a tres personas en dos lugares distintos, todas sangrando por diversas heridas. Los agentes dijeron que las mujeres y el hombre contaron historias muy diferentes. Según el hombre, después de irse a dormir, su esposa y su hija lo golpearon en la cabeza con una sartén de hierro y lo cortaron con un cuchillo. El hombre le dijo a los agentes que escapó y corrió hacia la casa de sus vecinos al otro lado de la calle, donde pudieron auxiliarlo y llamar a emergencias. Ambas mujeres están detenidas en la cárcel del condado con fianza de 80 mil dólares. El día de ayer viernes en Cragsville fue cerrada los carriles de la Interestatal 24 Este después que un camión de arrastra protagonizara un accidente con un vehículo. Dos personas resultaron heridas y las cuales fueron trasladadas vía aérea hacia Vanderbilt Medical Center. En la tarde del viernes, el Departamento de la Policía de Cragsville ha informado del cierre de los carriles del Este del Interestatal 24 debido a un grave accidente que involucró a un camión de arrastra y un auto. Los heridos fueron trasladados a Nashville, a Vanderbilt Medical Center. Informaron las autoridades, no se dieron a conocer sus nombres ni el estado de salud de los heridos. El Departamento de la Policía Metropolitana necesita la ayuda de la comunidad para localizar al conductor de una camioneta USB Nissan que estuvo involucrado en un accidente mortal el cual perdió la vida el señor Isaac Dock de 42 años de edad a eso de las 9.30 de la noche del pasado jueves. Si usted tiene alguna información del conductor y de la camioneta, por favor comunicarse de inmediato a Crime Stoppers. Isaac Dock de 42 años de edad perdió la vida al ser atropellado por un vehículo USB Nissan que se dio a la fuga en Burrow y Cambridge Road, según información de las autoridades. Si usted tiene alguna información sobre este fatal hecho, por favor comunicarse a Crime Stoppers al 615-742-7463. Kevin R. Dawson de 18 años de edad perdió la vida a manos de otro adolescente de 17 años que estuvieron involucrados en una balacera. El adolescente de 17 años resultó gravemente herido y este fue trasladado a un centro médico. El incidente ocurrió a eso de las 9.30 de la noche en un centro comercial en Bellevue. En Bellevue, el Departamento de la Policía Metropolitana ha informado que Kevin R. Dawson de 18 años de edad perdió la vida a manos de otro adolescente de 17 años, quien resultó gravemente herido y fue trasladado a Band of Medical Center. En un tiroteo ocurrido en un centro comercial en el 7000 de la autopista 60. Según investigadores, este mortal tiroteo podía estar relacionado por venta de drogas. Una parada de tráfico el jueves en el centro de Nashville permitió la detención de un hombre acusado de cargos por drogas y manipulación de pruebas. El sospechoso fue identificado como Corny Swinton, de 47 años. Al momento de su detención, este manejaba un vehículo con matrícula suspendida. Los agentes, al acercarse al vehículo, detectaron un olor a marihuana que provenía del vehículo y del sospechoso. Este ahora enfrenta cargos por posesión de marihuana y dos cargos de manipulación de pruebas. Según los informes, este fue llevado a un centro de detención y se le impuso una fianza de 50 mil dólares. Al regresar de nuestra pacta publicitaria, le informaremos que el fiscal general de Tennessee ha informado que están trabajando para proteger a nuestros niños de las diferentes redes sociales. Aunque hemos visto muchos cambios en las pólizas de inmigración, hay algunas cosas que no han cambiado. Si tú eres un ciudadano americano, todavía puedes pedir a algunos familiares. Si tú has sido víctima de crimen, puedes peticionar por una visa U. Si tú eres un menor de edad, tienes la posibilidad de una visa juvenil. Lo que necesitamos es revisar tu caso y ver cuáles son tus alternativas. Community Law Group. Abogados de la comunidad. En Niceville, Tennessee, el mejor pan fresquecito fabricado por nuestros expertos panaderos, lo encuentras en la Luna Bakery, la bendición de Dios. Además, contamos con una gran variedad de pasteles y todo lo que necesitas para tus fiestas y esos momentos especiales y muchos productos más. El mejor pan está aquí en la Luna Bakery, la bendición de Dios. En Dental Design Studios te ofrecemos el mejor servicio en el cuidado de tus dientes, con la última tecnología en el tratamiento cosmético, implantes, ortodoncia y mucho más. Nos especializamos en implantes dentales, restauraciones con el mejor servicio para nuestros pacientes. Tratamos a cada uno de nuestros pacientes como nuestra familia. Les brindamos el mejor servicio para que sus dientes estén sanos. El Dr. Andrew King y su equipo cuidará de tu mejor sonrisa. Dental Design Studios En Nazco Furniture ya estamos celebrando el mes del amor y la amistad. ¿Sabías que Nazco Furniture cuenta con nuevos estilos de muebles para que tú adores tu hogar? Nuestra especialidad es que tú te lleves todo lo que tú necesitas en tu hogar con facilidades de pagos. Donde obtendrás cero interés en todas tus compras. Aprovecho de todas nuestras promociones solo en Nazco Furniture. Padres de familia están optimistas después que el jueves pasado el fiscal general de Tennessee anunciara que su oficina está trabajando para proteger a nuestros niños de las diferentes redes sociales. Esta semana, los legisladores federales encabezados por la senadora federal Marsha Blackburn continuaron presionando para proteger a los niños con la Ley de Seguridad Infantil en línea. El fiscal general de Tennessee, Jonathan Skirmary, dijo que apoya plenamente estos esfuerzos y se refirió al tema diciendo Todos podemos unirnos para decir que nuestros niños deben estar protegidos. Según el fiscal general, la legislación es necesaria porque los padres no pueden hacer mucho para proteger a sus hijos y en algún momento el gobierno debe intervenir. Más allá de las cuestiones legales, el fiscal general dijo que cree que, en última instancia, será necesario un cambio cultural para mejorar la seguridad en línea. En la mañana del pasado jueves, autoridades reportaron una discusión entre dos conductores de camiones, el cual dejó como resultado a un pasajero herido de un impacto de bala en la intersección de Harding Place y Limba Drive. En Limba Drive y Harding Place, un hombre resultó herido de un impacto de bala después que un conductor de un camión abriera fuego. No se reveló el nombre de la persona herida ni su condición médica y la policía continúa con las investigaciones de este suceso. Las malas condiciones de nuestras calles y carreteras en nuestra ciudad de Nashville y nuestros condados alrededor han hecho que muchos carros sufran mecánicamente con problemas, especialmente en sus llantas. El día de ayer viernes, el alcalde Freddy O'Connell ha anunciado de la reparación de más de 3,637 agujeros y también llama la cordura a la comunidad. Si usted ve uno de estos, por favor, repórtelos inmediatamente. Y con esto le damos paso a nuestra noticia de inmigración con la abogada Diana Cachaya de Community Law Group, la cual le damos la bienvenida a abogada en nuestro noticiero Univisión 42, fin de semana. La noticia de esta semana es para aquellas personas que han recibido aprobación de su asilo y están aplicando para la residencia o aquellos que ya tienen residencia y están pensando en viajar a su país. Ese es un riesgo demasiado alto que le puede causar el perder su beneficio de asilo, el perder la residencia y lo puede llevar hasta una deportación. Puedes viajar a cualquier país, mas no al país que el gobierno de los Estados Unidos le dio la protección. Así que debe de hablar con un abogado para ver una estrategia y para revisar el caso dependiendo de la situación. Y como toda la semana le presentamos nuestras noticias nacionales. Claudia Uceda nos informa que representantes republicanos están tomando pasos avanzados para llevar a juicio político a Alejandro Mayorga, el secretario de Seguridad Nacional. Este por ser negligente en la protección de la frontera y también de dejar ingresar a territorio americano a miles y miles de inmigrantes. Con acalorados discursos, los republicanos en la Cámara Baja están a un paso más cerca de hacer algo raro, hacerle un juicio político para tratar de destituir a un funcionario del gabinete. No podemos permitir que este hombre se quede en el poder, dijo este republicano acusándolo de la crisis fronteriza. Antes de un voto clave, los republicanos del Comité de Seguridad Nacional presentaron dos artículos para hacerle un juicio político a Alejandro Mayorgas. Acusan al secretario de Seguridad Nacional de negarse a cumplir la ley y de quebrantar la confianza pública. Hemos visto que más de 150.000 americanos se han muerto con el overdose de fentanyl. Esto es una farsa, dicen los demócratas. Solo una vez en la historia del país, un miembro del gabinete fue destituido. A William Belknap, secretario de guerra, lo echaron por corrupción. Mallorcas no es el culpable de esta situación. La crisis en la frontera es una crisis que empezó antes de que llegara Biden. El secretario Mallorcas no estuvo presente en el comité, pero a través de una carta dijo que todos los cargos eran falsos. Contratacó diciendo, les aseguro que sus falsas acusaciones no me ponen nervioso y no me desvían. El cargo de remoción de oficina tiene que tener delitos mayores o delitos menores. El Congreso no ha demostrado que eso ha sucedido. Se espera un voto final en la Cámara Baja, pero en el Senado el proceso fracasaría. Entre tanto, Mallorcas continúa trabajando en un acuerdo bipartidista en el Senado. Aunque el líder de la Cámara Baja reiteró que no lo apoyaría, que no aseguraba la frontera. Y dijo que era absurdo pensar que lo decía para ayudar a Donald Trump políticamente. En Washington, Claudio Ceda, Univision. Como padres de familia debemos de proteger a nuestros hijos y darles también indicaciones de seguridad. Escuche muy bien, una niña de 11 años en Glendale, Arizona, escapó de un intento de secuestro. Las autoridades le elogian por llevar los procedimientos de emergencia al gritar y a llamar la atención de los vecinos que se encontraban a su alrededor. Claudia Ramos nos informa. Aterradores momentos, vivió una niña de 11 años en Glendale, Arizona, cuando un sujeto intentó secuestrarla. El incidente quedó grabado en este video de una cámara de seguridad. Sucedió el 26 de enero cuando la menor iba camino a la escuela. Las imágenes muestran cómo el sospechoso da vuelta en su auto, se detiene justo frente a la pequeña, luego se baja del carro y con los dos brazos intenta tomarla. La niña sale corriendo y pide ayuda. Primeramente lo que hizo fue huir de la situación y gritar en voz alta, ayúdenme, para. Y eso fue lo que llamó atención a otros estudiantes que estaban caminando a la escuela. Fue preocupada porque mis hijos van ahí. Dicen padres con hijos que asisten a esta escuela primaria muy cerca de donde sucedió todo. Los vecinos también siguen alarmados. Ya no voy a estar contenta de que mis hijos, mis nietos estén aquí afuera. Algunos vecinos dicen que el sujeto iba específicamente detrás de esta pequeña de 11 años, pero la policía asegura que fue un ataque al azar. Ella pudo darnos información en cuanto a cómo se veía, qué ropa tenía puesta, cómo se veía el vehículo y eso fue últimamente lo que nos ayudó a encontrarlo. Joseph Ruiz, de 37 años, fue arrestado y enfrenta cargos de intento de secuestro. Vivía en el mismo complejo habitacional que la víctima y tiene un historial delictivo que incluye intento de asesinato en primer grado y asalto agravado por apuñalar a su madre en el 2013. Según la policía, la estudiante primero vio al sospechoso esperando al pie de las escaleras cuando ella salió de su apartamento en el segundo piso. Su pronta reacción y el estar alerta de sus alrededores, lo que marcó la diferencia. A veces las víctimas sí se las llevan o se las llevan y los padres no lo vuelven a ver. En Glendale, Arizona, Claudia Ramos, Univisión. Las mentes criminales acechando a nuestros hijos debemos de estar con mucho cuidado y al pendiente de ellos. Una noticia que ha desatado la alarma el jueves por la mañana en el Senado es del voto realizado por republicanos en su mayoría y apoyados también por demócratas, llevando a 274 votos a favor y 150 votos en contra. En una ley basada que aquellas personas que sean convictas conduciendo sus vehículos en estado de ebriedad o en sustancias prohibidas son candidatos a la deportación permanentemente del territorio americano. Y esto es serio, familia. Hay que tener mucho cuidado y mucha atención para no llegar a tener esta clase de delitos y ser candidatos a una deportación, donde deja prácticamente la división familiar por actos irresponsables que lleva a un momento de felicidad. Al conducir un vehículo irresponsablemente en estado de ebriedad es una gran irresponsabilidad. Esta ley también está por haber si es aprobada por el Congreso y si es aprobada, imagínense usted, miles de personas son candidatos a ser deportados, como dijimos, por una noche de felicidad, por una noche de copas que llevará a la deportación permanente de territorio americano. En dos minutos regresamos con nuestras noticias internacionales en su noticiero Univisión 42, fin de semana. Tienes la posibilidad de una visa juvenil. Lo que necesitamos es revisar tu caso y ver cuáles son tus alternativas. En Dental Design Studios te ofrecemos el mejor servicio en el cuidado de tus dientes, con la última tecnología en el tratamiento cosmético, implantes, ortodoncia y mucho más. Nos especializamos en implantes dentales, restauraciones con el mejor servicio para nuestros pacientes. Tratamos a cada uno de nuestros pacientes como nuestra familia. En Dental Design Studios les brindamos el mejor servicio para que sus dientes estén sanos. El Dr. Andrew King y su equipo cuidará de tu mejor sonrisa. Dental Design Studios En Niceville, Tennessee, el mejor pan fresquecito, fabricado por nuestros expertos panaderos, lo encuentras en la Luna Bakery, la bendición de Dios. Además, contamos con una gran variedad de pasteles y todo lo que necesitas para tus fiestas y esos momentos especiales. Y muchos productos más. El mejor pan está aquí en la Luna Bakery, la bendición de Dios. En Nazca Furniture ya estamos celebrando el mes del amor y la amistad. ¿Sabías que Nazca Furniture cuenta con nuevos estilos de muebles para que tú adornes tu hogar? Nuestra especialidad es que tú te lleves todo lo que tú necesitas en tu hogar con facilidades de pagos. Donde obtendrás cero interés en todas tus compras. Aprovecha de todas nuestras promociones solo en... Nazca Furniture Gracias por continuar con nosotros en su noticiero Univisión 42, fin de semana. Y acá les presentamos nuestras noticias internacionales. El Ministerio de Salud de Guatemala está dando una alerta epimológica acerca de la enfermedad neurológica de casos agudos que se están viviendo en todo territorio guatemalteco. Tras la alerta epidemiológica que emitieron las autoridades de salud por el incremento inusual de casos de la enfermedad neurológica aguda con síntomas sospechosos de síndrome de Guilain-Barré. Comparten a la población los siguientes datos para conocer sobre esta enfermedad. ¿Qué es la enfermedad neurológica aguda sospechoso de Guilain-Barré? Es un trastorno poco frecuente que afecta los nervios que controlan el movimiento de brazos y piernas. Los casos se presentan una o dos semanas después de tener fiebre, diarrea o síntomas respiratorios. Los síntomas de esta enfermedad neurológica aguda es cuando la persona registra debilidad en los músculos del rostro como sensación de hormigueo o adormecimiento en brazos y manos, así también debilidad progresiva en las piernas. De esta cuenta, autoridades de salud recomiendan a la población tomar medidas importantes para evitar esta enfermedad. Protección respiratoria, distanciamiento social, lavado constante de manos, consumo de agua segura, preparación y consumo adecuado de alimentos. Destacaron que han girado instrucciones a todos los servicios de salud y hospitales. Importante mencionar que el personal de salud debe notificar los casos sospechosos que manifiesten debilidad muscular de piernas o brazos, con el posible acompañamiento de la disminución de reflejos osteotendinosos o ausentes en extremidades desde el inicio de la debilidad muscular. Y en El Salvador el día de mañana, 4 de febrero, más de 6 millones de salvadoreños darán su voto para elegir al próximo presidente de El Salvador, así como también los miembros del Congreso. Las encuestas ubican a Nayib Bukele sin un rival de peso en las elecciones de El Salvador que se celebra en el domingo. El mandatario, quien busca la reelección a pesar de estar prohibida por la Constitución, es el favorito de 8 de cada 10 salvadoreños. Bukele, quien tiene licencia por 6 meses, ha centrado su campaña en logros alcanzados en seguridad. En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. Los partidos de oposición y sus candidatos, que aparecen en el mínimo de las preferencias, se dicen en una contienda desigual y acusan al gobierno de impulsar una campaña de miedo que tiene como escenario el régimen de excepción. Los resultados en seguridad es uno de los pilares sobre el que descansa la popularidad del presidente, dicen analistas. Y en la calle, los salvadoreños tienen claro qué debe continuar y a qué le debe dar prioridad quien llegue a la presidencia. A la seguridad que tenemos. La economía. Todo está más caro aún. Al menos que haya bastante trabajo. Mientras tanto, para analistas, los resultados de las elecciones el domingo en El Salvador ya están definidos. Presidente con un alto nivel de popularidad e intención de votos y una asamblea con partido hegemónico. De cumplirse las proyecciones que le auguran un segundo periodo, Bukele se convertirá en el primer presidente en la historia democrática de El Salvador en reelegirse. Pese a que lo prohíben, seis artículos de la Constitución dicen abogados. Si el 4 de febrero el gana, la democracia salvadoreña está muerta. Cualquiera que sea el resultado el domingo, para analistas, esta también ha sido una campaña electoral vacía, pues ninguno de los candidatos ha presentado un plan de gobierno para los próximos cinco años. Y en México, Iván Macías nos comenta que un niño recibió graves quemaduras en sus manos por sus propios padres. Esto según porque el niño no se portaba bien. Ambos padres ya se encuentran en custodia de las autoridades. El pequeño Tadeo tenía quemaduras en las manos cuando fue visto por su vecina, quien no daba crédito a las lesiones que le hicieron en su casa. Fui, estaba aquí en la tienda el niño, entonces yo fui y le dije, ¿qué te pasó Tadeo? Y ella me dijo, mi papá me quemó las manos. A ver, pero ¿cómo te las quemó? ¿Por qué te las quemó? Porque me porté mal. Esa fue la causa de la despiadada agresión y por increíble que parezca, a decir del niño, la madre lo consintió. Mi mamá le dijo que me las quemara, me las amarró y me las puso al fuego. Esta vecina no pudo más y denunció al servicio de emergencias los hechos. Oculta su rostro porque teme a represalias. Ya las manitas del niño, pues los dedos ya estaban pegaditos porque ya tenía días y el niño pues no lo veíamos y no lo veíamos, no lo veíamos, pues resulta que no lo dejaban salir. Todo ocurrió en este barrio de Nayarit, México. Los padres fueron detenidos y enfrentan un proceso por lo ocurrido y el pequeño Tadeo fue rescatado. Al hospital, en virtud de que el niño refiere que no tiene movilidad y no siente sus manos. Los otros hermanos fueron rescatados también con huellas de maltrato cometido por sus padres. Andaban en la calle sin comer, el bebecito sin pañal, todo hecho del baño. Además de la sanción por lo que hicieron, para los especialistas, las autoridades deben asegurarse que los agresores sean rehabilitados para que no sigan causando daño. Hay que tener una atención del niño. Igual, puede ser que no sea la primera vez que recibe un tipo de sus castigos. Los padres de familia firmaron hace un año un documento comprometiéndose a no maltratar nuevamente a sus hijos. El incumplimiento a esa promesa hará más difícil que le regresen a los menores. En Ciudad de México, Iván Macías. Y en temas de inmigración, Rosy Sugasti nos informa que cientos de familias de inmigrantes serán desalojados el día de mañana en los refugios que son operados por la ciudad. Estos inmigrantes también han sufrido los brotes de la varicela y del sarampión en estos refugios. Cada una de las habitaciones, por lo menos uno de los niños, incluso adolescente, ha sido afectado. Nosotros la llamamos en Venezuela la lechina. Aquí se llama varicela. Esta es la situación que se vive actualmente en múltiples refugios de Denver, Colorado. Fuerte porque la niña está contagiada de lechina. Sí, incluso ayer yo tuve que sacar a mi hijo de emergencia porque presentó un cuadro a nivel de la garganta, no podía comer, no podía tomar líquido. Y todo, según nos explica el doctor Federico, es porque la vacunación es deficiente o nula en sus países. Hemos hecho un esfuerzo junto con la ciudad de vacunar a la gente al llegar a diferentes sitios. El problema es que han llegado muy rápido y son muchos. Ese brote se da solo unos días de que comiencen los desalojos en los albergues de Denver tras haberse cumplido el plazo que otorgó el gobierno municipal en cuanto al tiempo permitido para las familias, muchas de las cuales están considerando irse a otras ciudades dentro de Colorado como un conocido de José Ángel. Vine a buscar un amigo y bueno, para adelante, ¿qué más? Estoy aquí en Colorado Springs ahora. Hoy día tengo un hogar digno de vivir. Pero ahora el problema es que el gobierno de Colorado Springs y el condado pueblo han dicho públicamente que no apoyarán a los inmigrantes e incluso han solicitado a organizaciones sin fines de lucro que no les brinden ayuda. Pues es una decepción porque creo que teníamos, muchos inmigrantes tenían esperanzas viendo a un inmigrante estar en una posición de poder como el alcalde de Colorado Springs. Por eso piden una reunión. Estamos abiertos a colaboración, queremos platicar con ellos, pero les hacemos un llamado a que reconsideren esta petición. Los desalojos en Denver podrían comenzar tan pronto como mañana, según nos cuentan activistas. Y tienen planeado habilitar un nuevo campamento aún en contra del gobierno municipal. Estaremos al pendiente. Desde Denver, Colorado, Rosy Sugasti. En Nazca Punisher ya estamos celebrando el mes del amor y la amistad. ¿Sabías que Nazca Punisher cuenta con nuevos estilos de muebles para que tú adones tu hogar? Nuestra especialidad es que tú te lleves todo lo que tú necesitas en tu hogar con facilidades de pagos. Donde obtendrás cero interés en todas tus compras. Aprovecho de todas nuestras promociones solo en Nazca Furniture. En Dental Design Studios te ofrecemos el mejor servicio en el cuidado de tus dientes, con la última tecnología en el tratamiento cosmético, implantes, ortodoncia y mucho más. Nos especializamos en implantes dentales, restauraciones con el mejor servicio para nuestros pacientes. Tratamos a cada uno de nuestros pacientes como nuestra familia. Les brindamos el mejor servicio para que sus dientes estén sanos. El Dr. Andrew King y su equipo cuidará de tu mejor sonrisa. Dental Design Studios Aunque hemos visto muchos cambios en las pólizas de inmigración, hay algunas cosas que no han cambiado. Si tú eres un ciudadano americano, todavía puedes pedir a algunos familiares. Si tú has sido víctima de crimen, puedes peticionar por una visa U. Si tú eres un menor de edad, tienes la posibilidad de una visa juvenil. Lo que necesitamos es revisar tu caso y ver cuáles son tus alternativas. Community Law Group. Abogados de la comunidad. En Niceville, Tennessee, el mejor pan fresquecito, fabricado por nuestros expertos panaderos, lo encuentras en la Luna Bakery. La bendición de Dios. Además, contamos con una gran variedad de pasteles y todo lo que necesitas para tus fiestas y esos momentos especiales. Y muchos productos más. El mejor pan está aquí en la Luna Bakery. La bendición de Dios. Muchísimas gracias por habernos acompañado en su noticiero Eurovisión 42. Fin de semana en este sábado 3-3 de febrero del 2024. Deseándoles que todos compartan este fin de semana en familia y que reciban millones de bendiciones de nuestro buen Dios. Nos vemos la próxima semana, familia.